Una experiencia inolvidable gracias a los Juegos Intercolegiados Súperate, viven los más de 700 estudiantes de poblaciones como La Esperanza, Acariz, San Calisto, Convención, Teorama y Ocaña. Cada uno de estos jóvenes se está divirtiendo, pasándola rico, están bien alojados, cada uno de sus hoteles, tienen una buena alimentación, por ende Ocaña se está luciendo con esta participación de estos grandes jóvenes que posiblemente serán nuestros futuros deportistas a nivel departamental y regional, entonces allí que la acogida que le estamos dando a ellos, dándoles la importancia que ellos se merecen. A los estudiantes se les costea el alojamiento y alimentación, lo que diferencia a otras instancias que lo hacían en colchonetas en el Coliseo Argelino Durán Quintero. Bueno, esto lo costea el programa Súperate a través de INDENORTE y la Gobernación de Norte Santander, esto ha sido una labor a nivel de programa presidencial Súperate con el deporte intercolegiados, de allí vienen todos los costos que anteriormente se manejaban eran independientes, Súperate era un programa y Juegos Intercolegiados era el otro programa, este año se fusionaron los dos para darle una gran cantidad de deportistas, para aumentar más la participación de estos jóvenes y darles una importancia, ¿por qué? Porque cada uno de estos jóvenes va a recibir un premio por cada fase que ellos participen, en la fase municipal, en la fase departamental, en la fase nacional, es allí que este año nosotros cumplimos con toda la premiación de los Juegos Súperate del año anterior, entonces es allí que se está cumpliendo con esta gran meta de los Juegos Súperate. Los ganadores en las diferentes disciplinas representarán el municipio en Cúcuta en los Juegos Departamentales. Gracias. Gracias. Gracias.